Esta es la primera sugerencia Hola que tal buenas tardes nos encontramos en la zona centro de la ciudad capital y hace unos instantes se registró un enfrentamiento entre ambulantes y elementos de seguridad pública tanto estatales así como municipales el saldo fue de cuatro policías lesionados que es lo que nos están indicando las autoridades de forma preliminar y también hay heridos del lado de los vendedores ambulantes sin embargo ahí no sabemos cuántos ambulantes hay heridos por el momento hay un resguardo en la zona en la calle central hay un desvío justo en la primera sur y calle central debido a esta situación ya el enfrentamiento ha ocurrido sin embargo se mantienen alertas las autoridades por si de manera sorpresiva los vendedores ambulantes reaccionan nuevamente lanzando piedras y también encarando a las autoridades como pueden desapreciar hay daños en los ventanales del congreso del estado hay piedras por todos lados y pues ya los oficiales mantienen se mantienen apostados sobre la primera sur y calle central debido a lo que les estamos informando en estos momentos no son muchos ambulantes bueno o no son o no son muchos o ya se dispersaron falta ver pero pues están decididos los vendedores ambulantes a continuar con sus acciones radicales aquí en el corazón de la ciudad capital los vendedores se encuentran sobre la segunda sur y calle central y hay piedras justo justo aquí sobre la cinta rodante pues se encuentran prácticamente pues parapetados aquí sobre la segunda sur y calle central los vendedores ambulantes quienes pues se han han prácticamente se han enfrentado hace unos minutos con las autoridades de seguridad pública tanto municipales y estatales quienes se replegaron debido a que aún no han llegado más más equipo de seguridad pública para reforzar la seguridad aquí sobre la calle central y los vendedores ambulantes pues se han replegado una cuadra en espera de ver si vuelve nuevamente esa detonante aquí en la zona centro de la ciudad capital vamos a esperar a ver si la situación se vuelve tensa o bien se mantiene en santa paz que es lo que finalmente esperan las autoridades aquí en la zona centro de la ciudad capital y 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 pues bueno esta es la información que tenemos en estos momentos aquí en la zona centro de la ciudad capital vamos a a suspender esta transmisión de manera momentánea para ver si pues continúan continúan los enfrentamientos aquí en la zona centro muy buenas tardes y y y y